A continuación, conozcamos una de las más recientes publicaciones académicas de nuestros investigadores. La doctora Almudena Gómez Ortiz, que anda estrenando libro. Esta obra se llama Minería y Población en la Nueva España, el Real de Minas de San Luis Potosí. Pues invitamos a la doctora, gracias por aceptar la invitación. ¿Podría decirle a nuestro público los pormenores de su obra, por favor? Claro que sí. Muchísimas gracias por la invitación. Quiero presentarles este libro, que tiene dos ejes principales. Uno de ellos parte de lo que fue el descubrimiento de las Minas del Real de San Luis Potosí. Y el segundo va más enfocado hacia el desarrollo poblacional. Me interesa principalmente este segundo eje, porque como antropóloga me interesó mucho descubrir aquellos documentos que estaban empolvados en el archivo de San Luis, el archivo histórico, donde iba descubriendo poco a poco la vida de aquellos primeros pobladores que llegaron y que conjuntamente fueron formando la sociedad nuevo hispana de este Real de Minas. Me interesó mucho el tema de la negritud, sobre todo cómo llegan, bajo qué condiciones, cómo se integran unos al servicio doméstico, otros para el trabajo de las minas. Y dentro de los diferentes grupos que llegan, como por ejemplo también a partir de la diáspora atlascalteca, este grupo indígena, cómo se integran, cómo algunos, si se mezclan entre ellos, conviven, dando lugar a las famosas castas, pero otros no. Hay grupos, por ejemplo los huachichiles, que no aceptaron nunca integrarse ni mezclarse con los demás. Entonces la composición poblacional forma la última parte, la segunda parte del libro, que es la que más me interesa y que dio origen a lo que después será ya esta dinámica poblacional que tuvo su inicio cuando se descubren las minas. Entonces pues les invito a leer el libro. Creo que una de las partes más bonitas del libro son las láminas. Fueron precisamente elaboradas por un arquitecto de San Luis Potosí, el arquitecto Leonardo González Leos, que tuvo la deferencia de donarlas para esta investigación, prestarlas, y tienen muchísimo mérito. Él superpuso a la traza original de la ciudad lo que fue toda la planimetría antigua, y creo que quedaron como una contribución inédita además porque no se ha presentado en ningún otro libro y creo que merecen la pena sobre todo por las láminas y la información de la ubicación de los jales, de las minas, de los pozos que están ahí plasmados en estos planos del arquitecto González Leos. Entonces creo que en conjunto es un libro interesante, fácil de leer por cualquier público, no necesariamente tiene que ser gente especializada, y brinda información obtenida tanto de los documentos del archivo como también inclusive otros libros, bibliografía que otros participantes, otros historiadores de la región han publicado, y podría ser muy, creo que una lectura muy interesante. Muchas gracias doctora. Bueno, si ahí lo tienen amigos, si están interesados por adquirir un ejemplar, pónganse en contacto con nosotros en nuestra página de Facebook, Programa Editorial WAZ, y con gusto les diremos cuál sería la dinámica para tener un ejemplar o alguno de los otros. Les agradecemos mucho su presencia y estamos aquí, nos veremos pronto. Muchas gracias.